En primer lugar te quiero agradecer, Daniel, porque esta mañana una amiga me manda el video donde en una conversación privada, ¿entendés? En este caso lo que estamos haciendo vos y yo no es privado, estamos saliendo al aire. Escuchan un montón de personas. Y hay personas malas a leche, por no usar otro término, ¿no? Yo sé quién es Graciela, la conozco Graciela, y lamentablemente Graciela dentro de su núcleo familiar tiene una persona con otra capacidad. Lamentablemente tengo que decir las cosas tal como son. No es lo que siente la gente, lo que siento yo, yo como persona, como cristiano, como ser humano, me pongo en el lugar del otro, y me pongo en el lugar del otro, del familiar, de la persona con otras capacidades. Y este es un viejo problema que, digamos, tenemos que darle un corte a este tema. Esta señora Graciela tuvo una conversación a mi manera, hablando en cuestión privada, ¿me entendés? Y gracias a Dios, por gestión que hemos hecho, ¿me estás tomando, no? Sí, sí, Enrique, sí. Gracias a Dios, por gestión que habíamos hecho, y quien te habla lo hizo, y esto no quiero mandarme la parte, nada por el estilo, hemos logrado que esa persona, Graciela, con el familiar, con otras capacidades, le hayan reconocido el pasaje ida y vuelta a la ciudad de Córdoba. ¿Están? Sí. Tanto a la persona con otras capacidades, que tiene el carnet por discapacidad, que tiene el pase libre por discapacidad, el beneficiario y la acompañante. En este caso Graciela y la persona con otras capacidades. Lamentablemente Graciela me estaba grabando, o sea, con todo su derecho de grabarlo, pero aparentemente lo hacía con mala intención, porque después entregó el audio, puso alguna imagen mía, que nada que ver con el momento que estuvimos hablando, y lo ha viralizado, ¿correcto? Sí. No sé con qué fin lo hizo, porque yo, gracias a Dios, tengo la conciencia tranquila de haberle atendido a Graciela, de haberle escuchado a Graciela, y de haberle solucionado y tramitarle el problema a Graciela. Y dije lo que yo siento, y te vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, el tema de la ley del discapacitado, lamentablemente, y lo digo al aire ahora acá, lo digo, con todas las letras, y esto que no se malinterprete, que estoy en contra de los agencieros, porque ellos son meros vendedores o expendedores de pasajes. Yo voy a la cabeza, al empresario, al empresario que está adherido a la ley de discapacidad, y tiene su beneficio. Estos señores empresarios, de grandes empresas que te trasladan de una provincia a otra, estas personas están adheridas a la ley del discapacitado. Y hay una ley provincial donde se adhiera a la ley nacional del discapacitado, del pase libre, y hay una ordenanza donde los consejos deliberantes departamentales se adhieran a la ley nacional provincial del discapacitado. ¿Me estás tomando bien hasta ahí, no es cierto? Sí, sí. Bueno, en este caso, en este caso, las empresas, no me refiero a los agencieros, porque te voy a repetir, ellos son meros expendedores de pasajes nada más. Ellos sacan un porcentaje, no son dueños de la empresa. Los empresarios tienen su beneficio, ellos no hacen beneficencia. Ellos tienen su beneficio. ¿Cuál es uno de ellos? Pagan poco peaje, tienen subsidio al combustible, a las baterías, a las cubiertas, al aceite, y a su vez también tienen un beneficio de los aportes patronales. ¿Entendés? Y el combustible también. El combustible, el combustible, aceite, batería y cubiertas, y peaje, y tienen un beneficio cuando hacen los aportes a sus trabajadores, a los choferes. No hacen beneficencia, están adheridos. Y lamentablemente, te tengo que decir las cosas como son, como yo lo siento, la ley del discapacitado, del pase libre al discapacitado y al acompañante, lamentablemente hay un montón de empresas que se lo están pasando por el traste, esa ley. Y lo digo con toda la letra. Ayer, casualmente, estuvimos reunidos con la responsable del Consejo de Discapacidad del municipio de Chilecito, que depende del área de quien te habla de desarrollo social, la licenciada Miriam Martínez, donde le informé esa cuestión que venimos trabajando con un equipo de abogados para intimarlo a las empresas, no al agenciero, esto quiero que se aclare bien, no al agenciero, al dueño de la empresa que tiene su beneficio por estar adherido a la ley del discapacitado y que no se está cumpliendo como corresponde. Ahora, Ricky, discúlpeme en ese caso. Para mí es responsable el agenciero. El agenciero, porque no le da el boleto a la persona. Ya voy a llegar a esta parte. Porque lo último, es como echarle la culpa a Cristina, que acá se anchore la plata. Daniel, 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 ya voy a llegar a esa parte del agenciero. Ya voy a llegar. Entonces, hablo con la señora Cecilia Leguiza, que es la secretaria de discapacidad de la provincia. Y le llamo, che, Cecilia, que hace poco vino acá ella. Ella vino, nos acompañó cuando entregamos los kits escolares en la Escuela Amor y Esperanza. No era momento tocar ese tema con Cecilia Leguiza, porque no meditaba tocar ese tema, que era un tema largo. Entonces la llamo por teléfono. Che, Cecilia, te quiero decir que la idea que tengo de hacer yo, personalmente, yo, Enrique Molina, ciudadano, cristiano, integrante de esta sociedad, ni siquiera pongo como título exdiputado provincial con mandato cumplido, como secretario, no, no, como cristiano, como ser humano. Te quiero decir que voy a sacar una nota, voy a hacer una carta al presidente de la nación, y lo voy a hacer público por todas las redes, donde le voy a pedir al señor presidente que mande un proyecto a la Cámara Diputada de la Nación, donde deje sin efecto la ley del discapacitado, porque muchas empresas, vuelvo a reiterar, se están limpiando el traste con la obligación que tiene de darle al discapacitado, digamos, el pasaje, ir y vuelta al lugar del tratamiento, a él y para su acompañante. Y me dicen, no, Enrique, espera, aguantame, te pido por favor que no haga eso. El 28 de este mes tenemos nosotros un encuentro nacional del Consejo de Discapacidad. Y uno de los temas que estoy llevando, Enrique, es el tema este que vos siempre me hablas por el tema de los problemas que tienen los pasajes. Y a su vez también estamos llevando el reclamo, digamos, del tema de lo que es la silla de ruedas, los andadores, las muletas, las prótesis, los medicamentos, lo anticonvulsionantes, que son la vida de las personas con otras capacidades. Bueno, también sé si le digo, yo te voy a bancar hasta el día 28, el día 29 cuando vengas de Buenos Aires y quiero que me digas qué determinaron hacer. Si no hay solución para las personas con otras capacidades, directamente yo, Enrique Molina, voy a sacar una carta pública y la voy a difundir por toda la red, pidiéndole al presidente que derogue esa ley, porque nos estamos mintiendo nosotros mismos y le estamos creando falsas expectativas. Volviendo al tema del video que me mandaste, que me mandaste también temprano, lamentablemente yo voy a ir a hablar con Graciela, la conozco Graciela, tengo el teléfono de Graciela, cuando Graciela me necesitó, Enrique Molina estuvo al lado de ella, no es por sacarla en cara, porque me gusta y me encanta ayudar a la gente que tiene problemas, a Malaya pudiera ser con todo, y en este caso muy especial, que son personas muy especiales con otras capacidades. Yo le voy a decir, mira, Graciela, te pido que vos, públicamente por todas las redes, quiero que pida disculpas que te equivocaste, en caso que no lo quiera hacer. Bueno, tengo derecho a usar mis derechos y de meterle una demanda por, digamos, violar la privacidad de una conversación que tuvimos nosotros, donde gracias a Dios pudimos darle soluciones. No digo que sea una desagradecida, pero creo que es de mala leche que una persona te dé una mano y que después vos lo entré a escrachar, porque yo con la única que hablé, fui con Graciela, y con la única persona que le solucioné esa oportunidad, se llama Graciela, tengo el teléfono, tengo todo de ella, yo voy a ir a hablar con ella, a esa cuestión, y yo te agradezco, Daniel, porque varias personas me mandaron mensajes, che Enrique, mira el video, mira Enrique el video, un montón de gente me mandó el video. Entonces me pongo a revisar, que hoy, gracias a Dios, yo por ahí esté en contra de la tecnología, pero la tecnología te facilita en el momento que hablaste, el año que hablaste, el mes que hablaste, el día que hablaste, y el tiempo que hablaste, y qué es lo que hablaste. No tengo todo completo. No hay acá, no hay manera de decir, ah, no, yo no fui. Es lo mismo que vos, estoy hablando con vos, Daniel. Y esta grabación que vos estás haciendo, este reportaje, qué sé yo, vos lo quieras viralizar. Está bien, porque yo te estoy dando la posibilidad de que vos hagas lo que vos quieras con este audio, con este reportaje, porque realmente es público, ¿me entendés? Como me hiciste hace poco, ahora un tiempo atrás me hiciste un reportaje, donde también me llamaron la atención, porque yo me referí, me referí de malos términos con los gobernadores. No, yo dije lo que yo siento, y lo que la gente me dice, lo que está pasando en la cuestión social, digamos, en el departamento de Chelsito. Y esto a mí nadie me puede negar, tapar la boca, o ponerme una mordaza, que no diga lo que está mal. No, yo como peronista, como parte de este gobierno, tengo que decir lo que está mal. Y esto, con respecto al discapacitado, digo que mi gobierno nacional, digamos, no está haciendo que se respete la ley del discapacitado. Yo le pido a cualquiera que me está escuchando, que tenga una persona con otra capacidad, si no le hacen parir para darle dos putos pasajes para ir a control médico. Te digo con todas las letras, te lo digo, ¿me entendés? Y por ahí yo reconozco que soy un desubicado en la parte privada. Yo me expreso a mi manera, como me gusta expresarme. Yo sé que públicamente no me expreso de esa manera, Daniel, pero tengo cuidado. Pero, viste, a veces vos decís, estoy hablando, qué sé yo, con una persona que es de tu confianza, te está planteando un problema, un problema grave, digamos, que tiene. Vos buscás, qué sé yo, de todas las maneras, de buscar solución, golpear una puerta, hablar con uno, hasta que le buscas la solución. ¿Qué puede esperar de esa persona? Yo no espero que me agradezca, pero lo que menos esperaba de Graciela, que viralizara una conversación privada que tuvimos con ella. Y yo privado, en forma privada, pues si lo que yo quiero, y como también puedo escuchar lo que la gente se expresa, es una cuestión privada, ¿me entendés? Entonces hay una mala leche de Graciela. ¿Qué quiere que te diga? Esta es mi opinión. No obstante eso, Enrique, yo hace un rato la reproduje y retire justamente, no la había escuchado al audio, ahí por el exabruto suyo, lo cual considero, creo que debe pedir disculpas, ¿no? No, no, ¿exabruto de quién? Suyo. No, para nada, te voy a explicar por qué, y esto no es soberbia, es una conversación que tuvimos en privado, incluso acordé, fíjate vos que yo me despido, Graciela, te pido que por favor no me rompa más, está, listo, pero en privado, es una cuestión privada, ¿me entendés? ¿Cuántas veces, ahora, ahora, no nos hagamos los puritanos, ¿cuántas veces vos en privado en tu casa discutís con tu, con tu marido, con tu hijo, con tu esposa, con un vecino, o qué sé yo, en la cancha de fútbol, en la calle, vos tenés ese tipo de expresión, y te están grabando, y después, ah, mirá lo que dijo Pulano de tal, fue una cuestión privada, punto, ¿me entendés esto? Yo recuerdo que había un colega tuyo, que también me grabó, sin mi consentimiento, y yo me expresé de la manera, tranquilo, porque creía que estaba hablando con una persona de confianza, y resulta que me estaba grabando, me estaba grabando, sin mi consentimiento, y yo en esta cuestión, cuando hablé con Graciela, nunca pensé que me estaba grabando, al contrario, yo me puse más preocupado por Graciela, por el problema que tenía Graciela, y busqué la manera de solucionar el problema de Graciela, pero nunca vi tan mala leche, de después hacerse ese audio, de una conversación privada, y lo haya hecho público, ¿me entendés? yo no tengo por qué pedir permiso, perdón, no tengo por qué pedir perdón, en una conversación privada, de una persona que, tiene un problema, tenía un problema, con un familiar, con otras capacidades, y yo la verdad, puse hasta los huesos, para que, se le solucione el problema a Graciela, pero jamás pensé, que me iba a pagar de esta forma, tampoco, pretendo que me tiren, que se me agradezca, nada por el estilo, yo me manejo de esa manera, es decir, yo cuando, tengo la razón, tengo la razón, y pongo hasta los huesos, y cuando hay una cuestión de necesidad, cuando hay una cuestión, en el caso especial de esto, de un discapacitado, te digo, te piso la cabeza, te hago lo que quiera, hasta que vos cumpla con eso, no porque a mí se me antoje, sino que, que se cumpla la ley como corresponde, si no se cumple la ley, y bueno, derogamos la ley, y listo, y aquel discapacitado, que tiene que ir por tratamiento, en La Rioja, Córdoba, o no sé, donde sea, y bueno, que vea de qué manera se costeen, los pasajes, por darte un ejemplo, pero esto es una cuestión, de renegar todos los días, con los medicamentos, anticonvulsionantes, renegar con la silla de ruedas, con las muletas, con los andadores, con la prótesis, es decir, es renegar todos los días, y a mí, la verdad, me encanta estar ahí, porque sé, a dónde, qué puerta tengo que golpear, Daniel, para que dé cumplimiento, a ese funcionario, con la ley del discapacitado, es el tema, Daniel, no tengo por qué pedirme disculpas, Graciela, para nada, porque fue una conversación, que hemos tenido, privada, yo estoy seguro, que no estoy equivocado, ¿me entendés? lamentablemente, estuve expresiones, normal, común, de una amiga, ¿entendés? que yo creía que era mi amiga, y me expresé de esa manera, pero jamás pensé, que lo iba a usar, para viralizarlo, y a su vez, también, algunas personas, han hecho, unos comentarios, sin conocer el tema, que me informaron, a mí, tengo captura, de comentarios, de algunas personas, que, qué sé yo, hasta ayer, me abrazaban, me besaban, y resulta que después, al escuchar ese audio, y dieron una opinión, totalmente contraria, pero bueno, es la ley de la vida, uno está en la, en la cuestión política, yo estoy preparado, tengo experiencia, vos cuando entras a la política, estás tirando, tu honra, tu, tu honra a los cuervos, pero bueno, hay que, hay personas que por ahí, me tienen un concepto, y hay otras personas, que me tienen otro tipo de concepto, pero gracias a Dios, yo a Chilecito, le estoy agradecido, porque, tengo el afecto, el cariño, que me demuestra, a diario, toda la gente, por esta cuestión, de Graciela, no me voy a andar, amargando, ni tampoco me voy a agarrar, me voy a poner loco, no, tranquilo, todas las cosas a su tiempo, voy a hablar con ella, le voy a llamar, che Graciela, te pido que vos salgas públicamente, y pida disculpas, por lo que hiciste, porque, has ventilado, una, 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 una conversación, digamos, privada, cuando vos tenías un problema, y quien te resolvió el problema, no por sacarle en cara a Dani, no por sacarle en cara, porque esto lo hago a cualquiera, me haya votado, no me votó, me quiero, no me quiere, yo, no me, no miro, la situación de cada persona, miro el problema, y, y, trato de buscar una solución, tampoco espero, el reconocimiento después, y me duele mucho, cuando por ahí, Daniel, no puedo solucionar el problema, a la gente, como hay un montón, de gente que no le puedo solucionar, pero, la verdad, te digo, en este caso, no me molesta lo que dijo Graciela, porque tengo la total tranquilidad, que fue una conversación privada, y eso es privada, ahora, si vos, lo, lo querés viralizar, no sé con quién intención lo hiciste, es problema tuyo, yo tengo la conciencia tranquila, que cuando me la tuve que jugar por, por tu problema, Graciela, por un familiar, que lamentablemente, tenía una persona con otra capacidad, ahí estuvo Enrique Molina, estuvo el municipio, apoyándote, y dándote solución, cuando, en todas las puertas se cerraron, ese es el tema, Daniel. Enrique, sobre el tema en particular, dijo usted, sobre el tema de la agencia, para mí, responsable de la agencia, porque... No, te voy a explicar por qué no, te voy a explicar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros venimos... Ellos venden el pasaje... No, 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 te voy a explicar, déjame que terminan. Cuando asumió el presidente, el expresidente Mauricio Macri, empezó a suspender, todas las pensiones por discapacidad. Nosotros, acá en la provincia de La Rioja, y teníamos fácilmente, fácilmente cerca de, según lo que me informó, la secretaria de discapacidad, Cecilia Leguiza, cerca de los, aproximadamente entre 3.000 a 6.000 pensiones que lo suspendió, porque estaban cuestionados. E incluso, te digo más, le suspendieron, y no le dieron posibilidad, digamos, a presentar un recurso de amparo. Nosotros, desde Chilecito, y la provincia, hicimos recurso de amparo, con abogados que litigan en el fuero federal, para que revea esa situación. Incluso, te digo más, y esto, me atrevo a decirle, que nosotros, le hicimos la pensión, a la esposa, del, de Antolino, donde, tiene, tiene una discapacidad, esa persona, está cobrando, y lo puedo nombrar, porque lo puse como ejemplo, y te digo más, lo hicimos junto, con Griselda Herrera, que era diputada nacional, y el actual senador, Julio Martínez, el amigo Julio Martínez. Entonces, yo hablo con Julio, che Julio, decíle a Macri, que no sea tan tarado, esta pensión, fue suspendida, que la hicimos junto, con Griselda Herrera, cuando era diputada nacional, y vos, que era diputado nacional, decíselo a Mauricio Macri, que revea, que no le meta, toda la misma bolsa. Y bueno, la provincia, fue recuperando, y fue reintegrando, las pensiones, por discapacidad, a muchas personas, que le quitaron el beneficio. Pero, ¿cuál es el tema? Me acuerdo que Fernández, el presidente, el actual presidente, en su campaña decía, cuando yo llegue a ser presidente, le voy a restituir la pensión a los discapacitados, y le vamos a mejorar. Ya lleva dos años, ya basta de poner de excusa, de que la pandemia, que la pandemia. Entonces, hay que ponerse a trabajar, si señora ve, los discapacitados, le aumentemos el sueldo, pues están cobrando, diez mil, diez mil quinientos pesos, están cobrando los discapacitados. Y te digo más, los medicamentos que ellos toman, superan los quince mil, veinte mil pesos. Y por ahí, ni una farmacia quiere, quiere contraer compromiso, con la obra social del discapacitado. ¿Sabes por qué? Porque no les pagan. Entonces, termina el discapacitado, el familiar, pidiendo a Lismona, por todos los despachos, los funcionarios de turno, o termina la receta del discapacitado, en una FM. Y esperando que alguna persona, que está escuchando la radio, ah, sí, Tomás, yo le voy a ayudar con esto. Y lo mismo ocurre con el pasaje. Entonces, hay que esperar hasta el veintiocho, que se junte lo que es el tema del Consejo Federal de Discapacidad, a ver qué solución traen. Y con respecto al agenciero, que vuelvo a decir, Macri saca un sistema que tiene que entrar online. Ahora yo, nosotros pegamos el grito en el cielo. A ver, decime, que Macri nos diga, o la gente de la nación nos diga, ¿cómo hace esa persona que vive en el medio del cerro, en el medio del campo, que ni siquiera tiene ni un miserable celular? Es imposible, hay una discriminación. Entonces, el sistema que estaba antes, funcionaba normalmente, no había problema. Iba con 72 horas, presentaba todo como corresponde, y por ahí, te daban los pasajes, las empresas, no había problema. Macri, puso que, directamente se maneja el sistema online. El sistema online entraba en la red, el que entendía, y siempre que le decía, no hay pasaje, no hay cupo, no hay cupo. Y ahí te digo una cosa, ¿quién está fallando también? Están fallando los organismos de control, lo que es la Secretaría de Transporte de la provincia, que tiene que controlar a las empresas. ¿Y de qué manera? Controla muy fácil. Si yo, discapacitado, hago una gestión, por un pasaje, porque tengo que ir a Buenos Aires, a Córdoba, y me dice el sistema online, la empresa, que no hay cupo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Transporte? Ir a la terminal, y decir, a ver, empresa, ponele, qué sé yo, ponele, empresa Urquiza. A ver, venimos de parte del gobierno, somos representantes del gobierno acá, en el departamento de Chilecito. Queremos ver, a ver, quiénes son los discapacitados que están viajando, con el carnet de discapacidad. Te puedo garantizar que ni uno viaja. Entonces, yo por eso no le he hecho la culpa a los gerencieros. ¿Sabe por qué? Porque ellos son meros vendedores de pasajes, y tienen su porcentaje. El tema viene de la nación, o de la empresa, digamos, la empresa que hace viaje, digamos, de provincia a provincia, ellos son los que ponen traba. Y hoy por hoy, lamentablemente, mi presidenta, quien voté y trabajé, lamentablemente, no está cumpliendo con lo que él dijo en la campaña, de revertir la situación. Primero, la cuestión de ingresos salarial de los discapacitados. Primero. Segundo, mejorar lo que es el bademecum, los medicamentos que necesita, que son la vida de los discapacitados. Y tercero, esta cuestión del beneficio de los pasajes, la cuestión del beneficio de la silla de ruedas, los andadores, la prótese, la muleta, y un montón de cosas. Entonces, yo ahora, ¿qué te digo? Voy a esperar hasta el 28 que venga la secretaria de discapacidad de la provincia, la señora Cecilia Leguiza, y junto con con la del Consejo de Discapacidad, Miriam Martínez, vamos a ver qué solución traen para los discapacitados. Porque la verdad, ya estamos repodridos, estoy repodrido de que se lo sigan ninguneando a las personas con otras capacidades. No podemos hacer eso. Y yo lo tengo que decir, por ahí puede caer mal al gobierno de la provincia, me importa tres, tres bledos, te lo aclaro. Le puede caer mis declaraciones mal al gobierno de la nación, me importa tres bledos también. Pero, tengamos que, tenemos que dar una solución a los discapacitados y decir las cosas. Mire, vamos a hacer esto o no hacemos nada, punto. Pero no seguimos, no podemos seguir con la mentira. Esto fue el tema. Yo en este, en este tema te digo, lo conozco al pie de la letra, no le he hecho la culpa a los agencieros porque ellos son meros expendedores de boletos. Y si tienen un sistema que tienen que entrar por online, y bueno, entran por online y ahí no hay pasaje, no hay pasaje, no hay pasaje. Mira, hace poco, hay una señora que me pide dos pasajes de ida y vuelta a Córdoba. Entonces empiezo a hablar con la señora y me dice, mi hijo es discapacitado. Bueno, déjeme que, no, no me dan pasaje, entré por la página, me tienen la vuelta, que no hay, no hay. Bueno, ¿qué hago yo? Hablo con Miriam Martínez y junto con Miriam Martínez hablamos con la secretaria de discapacidad. Dice, bueno, no hay problema, ya la vamos a solucionar. No, no me estás dando una solución porque vos me estás pidiendo que la mamá y ese chiquito con otra discapacidad tenga que llegar, ir hasta La Rioja, subir en el colectivo que le va a llevar a Córdoba cuando acá tenemos una empresa, digamos, que hace viaje a Córdoba. ¿Por qué? No, que mirá, que hay que esperar porque hay que tener tacto, hay que tener cintura, hay que hablar con los empresarios. No, no hay que hablar con los empresarios. Los empresarios saben que hay una ley y ellos gozan de un beneficio de esa ley. Por lo tanto, no hay historia, no hay cupo, no hay nada. Entonces, digamos las cosas como son. Y bueno, en conclusión, tuvimos que hacer un beneficio a la familia para que recauden y lo que recauden lo gasten en los pasajes de la mamá y el chico con otra capacidad. Yo eso no me voy a bancártelo, claro. Y mientras yo esté, Dios me dé vida, salud, fuerza, y esté en un carro donde estoy, que en este caso yo le agradezco al intendente, voy a luchar, y esto no es una actitud demagógica, mía está claro, voy a luchar para que las cosas se cumplen. Si no vamos a cumplir y derogar la ley, listo, y se acabó el problema. Pero no, no sigamos con la mentira, con la ilusión al familiar, al discapacitado que va a tener todo. Es el tema. Y lo conozco con todas las letras, lo conozco perfectamente como el tema porque no, no, no es de ahora que estoy renegando con esta cuestión. Antes, yo te digo más, te digo algo, algo privado. Antes me tenía que constituir con un escribano y un abogado ante la agencia, no contra el agenciero ni el que vende pasaje, sino que para que le informe a la empresa, che, mirá, acá tengo una escribana, un abogado, viene la gente del gobierno a exigirnos que cumplamos la ley del discapacitado donde tiene que darle los pasajes. Y ahí se conseguía. Pero no podía andar así. El discapacitado en base a la ley no tiene por qué andar lambiéndoles las medias al funcionario de turno. Es automático este tema. Yo lo veo de esa forma. Si no van a respetar la ley, y bueno, deroguemos la ley como corresponde. Y esto no es tirarle, digamos, el fardo al gobierno de la provincia, al gobierno nacional que realmente prometió algo que, por lo menos en la cuestión de discapacidad, no se está cumpliendo. Espero que después del 28 se resuelva en todas las provincias de Acalao, porque no solamente es la provincia de La Rioja, no solamente es la provincia el departamento chilecito, ¿me entendés? Y en esto nosotros con el intendente ya hemos dispuesto que se va a ver poner una oficina que esté las 24 horas en la terminal para atender, porque hay que ponerse en el cuero del familiar discapacitado que tiene que ir y bancarse cada cosa, cada respuesta que le dan los agencieros, pero no es con culpa de ellos, es por culpa de la empresa que le dice, mira, che, cuando aparezca un discapacitado familiar, decirle que se meta en la página online. Y en la página online lo hacen bailar como yo, yo, más o menos, ¿me entendés? Es el tema, Daniel. Enrique, antes de, yo creo que sería lindo que esta funcionaria provincial que se va a reunir el 28 de este mes en Buenos Aires. Te comento, te interrumpo, Daniel, te interrumpo, yo le dije a Cecilia, Cecilia, por favor, te suplico, llévame, me dice, Enrique, yo te llevaría con gusto porque veo que vos lo planteás con tanta pasión, pero no, dice, ahí entran personas que están, digamos, seleccionadas por la nación, provincia por provincia, pero quedate tranquilo que estamos llevando, digo, estamos llevando lo que vos me estás planteando, es el mismo planteo que me están haciendo varios secretarios de desarrollo social de la provincia de La Rioja. Sí, ahora te escucho. Sería lindo que vuelvan de nuevo a ese control personal y no online para que se termine con esta chicana que le dicen que no hay cupo, Enrique, a eso voy. Por eso te digo, eso, Daniel, también, uno de los temas. Porque usted entiende bien, pero parece que los discapacitados son los funcionarios, lo que deberían pedir es la renuncia a todos los funcionarios de la provincia, de Chilecito, de la nación, porque no defienden a las personas con discapacidad. Para eso se creó esa oficina, Enrique. Mira, el sistema online es una basura. El sistema online que se lo endosaron a la persona con otra capacidad es una basura. Te explico por qué. Y esto no quiero desmerecer a la cuestión de la tecnología. Hay gente que uno conoce, Daniel, que vive, qué sé yo, allá en la loma del... ¿Ya te imaginas dónde? Que no conoce el celular, no conoce nada, pero sí tiene una persona en su familia con otras capacidades. Ahora, cuando tiene que ir a control a La Rioja, o a Córdoba, a Buenos Aires, o a Mendoza, donde sea, viene la pobre gente, la pobre familia que se viene, hace maravilla para llegar hasta acá, hasta la ciudad de Chilecito, y en la boleta dice, ah, no, ahí tiene, esta es la página, tienen que entrar ahí. Una persona que, qué sé yo, si me mandan a mí, yo no sé cómo entrar, porque la verdad, no entiendo la tecnología, y te lo digo con toda sinceridad, Daniel, entonces ese sistema... Es lo mismo que la gente del PAMI, Enrique, lo mismo, ni más ni menos. Yo mismo, están sufriendo la gente del PAMI, la gente del PAMI sufre lo mismo. El municipio se está haciendo cargo de un montón de cosas que PAMI no se hace cargo, y en esto yo tengo muy buena onda, te digo con la doctora Mercado, con todo el personal, de 10, pero no depende de ellos, depende de la Casa Central que es en Buenos Aires. Tampoco dependía de la profe Griselda Herrera, ni tampoco depende ahora del ex diputado nacional Danilo Flores, que es muy amigo mío. Me sonríe que me tengo que gestionar allá en la Rioja. Y le digo, hermano, ¿hasta cuándo mierda, de cuándo la presión? Tenemos que depender de la capital, que se dejen de romper lo que ya sabes, y que le den beneficio a la gente, basta. Incluso a veces los mismos médicos, los mismos médicos dicen, mira, Enrique, está todo bien, yo si la atiendo, la atiendo de onda porque me hablaste vos, pero a mí el PAMI me hace parir para pagarme, el PAMI me hace parir, me saca, me quita, me viene, no, basta. Entonces, en eso tenemos que terminar. Tanto el PAMI como, como la, digamos, la obra social de los discapacitados están sufriendo. Y el mismo problema estamos teniendo nosotros con algunos aspectos, con la cuestión de nuestra obra social, lo que es el APO, que gracias a Dios, Claudia Ortiz, la contadora, la jefa de APO, junto con Laura, ya van a ser el edificio propio. Y una cuestión que yo cuando estaba diputado, presenté proyecto, quedó en comisión porque no tenía el consenso, donde pedía que Chilecito y en cada departamento, en cada región, tengamos edificio propio, ambulancia propia, banco de prótesis propio, banco oncológico propio, la farmacia propio. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la posibilidad, porque se recauda muy mucha plata, tanto en PAMI como en el APO. En el caso de los discapacitados, digamos, es una obra social que por este gobernador le cambió el nombre y gracias a Dios hay que hacer la gestión donde podés conseguir lo que son los medicamentos y lo que es el tema de lo que es los elementos de andador, muleta, las prótesis, los medicamentos anticonvulsionantes y la silla de ruedas. Hoy por esta. ¿Pero qué? Lo está haciendo con fondos propios, provincial, con dos bangos mugrientos que la nación le manda a la provincia para cubrir, digamos, la necesidad que tiene los discapacitados. ¿Me entendés? Entonces, todas esas cosas uno lo conoce bien porque anduvo militando. Entonces, en esto, nadie me va a ver, no estoy tocando de oído, Daniel, estoy tocando con lo que realmente es la cuestión y lo estoy desnudando y estoy desnudando una realidad. No puedo callarme la boca, más allá que yo sea parte del gobierno, digamos, tanto provincial como nacional. Le tengo que decir las cosas como corresponde. Yo no voy a ser obsecuente ni tampoco chupa media ni del presidente de la nación ni del gobernador. Le voy a decir las cosas que realmente hoy por hoy están necesitando nuestra comunidad y en este sector que es un sector muy, muy, muy sensible como es los abuelos de los, los, los jóvenes abuelos, digamos, en el caso del PAMI, como las personas con otras capacidades. Yo quisiera que vos hablara con una persona que lamentablemente tiene una persona con otra capacidad. No sabe lo que pasa, lo que tiene que pasar todos los días, todo el mes, todo el año con el tratamiento, el medicamento, qué sé yo, la quimio, la fisioterapia, es decir, sufren, sufren, sufren. Ya lamentablemente tiene una persona en el núcleo familiar que desgraciadamente nacieron con problemas. Y encima el Estado, nosotros, que hablamos de la justicia social, no estamos haciendo las cosas como corresponde, no somos claros en el mensaje, no somos claros en la acción, es el tema. Y eso a mí me molesta, me saca. Yo te digo, lo que pasó con este tema de Graciela, no tengo por qué pedirle disculpas, ¿por qué? porque fue una conversación de confianza, aparte nos conocemos de año, no solamente por esta situación, me molestó y lo hago público. Graciela, estoy molesto porque vos difundiste una conversación privada que hemos tenido nosotros. Es lo mismo que, qué sé yo, me pongo a hablar con una persona y la estoy grabando y después lo viralizo o lo publico por todas las redes. Eso es de mala leche. No digo que sea desagradecida porque la verdad lo hice como lo hago cualquier acción, digamos, lo hago de corazón. Pongo hasta los huesos para buscarle una solución a la gente. No soy una persona que digo, a ver che, voy a mirar el padrón, ¿es peronista o no es peronista? A ver, voy a ver, ¿me votó o no me votó? ¿Habló o no habló mal de mí? No, no soy así, te digo. Yo soy auténtico, real. Y por ahí te digo, te digo la verdad, yo soy un boca sucia, pero soy un boca sucia hablando así, cara a cara en lo privado. No voy a andar ventilando mi boca sucia, mi mala expresión en los medios de prensa. Vos esto, a las pruebas me remito, ¿me entendés? Acá, lamentablemente, Graciela, sos una mala leche, disculpando la presión. Por más que sea mujer, te digo las cosas como son, pero hoy te lo digo al aire, con toda autoridad, no estoy molesto, no estoy caliente, sí te voy a ir a buscar, me voy a sentar a hablar con vos y te voy a decir qué te pasó, por qué hiciste lo que hiciste. Porque con la única que hablé yo de ese tema, fue con ella, con otro no hablé, no, 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 para nada, ¿me entendés? Enrique, ¿por qué no hablas sobre el tema en particular con los diputados nacionales, con Ricky, con Gabriela Pedrales, que tiene buena amistad usted también, como ex ministra de seguridad social, bueno, con casa casi, ando mucho en Facebook casa, en Facebooklandia, ando allá, pero, ¿por qué no le plantea esto a Pedrales y a Ricky Herrera, para que lo planteen en la calle? Yo tengo mucha fe, mucha fe, y te voy a decir, tengo muchísima fe en Ricardo Herrera, lo conozco, sé cómo es el tema. Con Gabriela Pedrales, nos conocemos de año, cuando empezamos a militar políticamente, cuando se creó el Frente de la Esperanza, y empezó con su esposo, el compañero Ricardo Quintela, el gitano. ¿99, me decís? No, mucho más, allá por el año 90, más o menos, 89, 90, que armamos, digamos, un grupo político, quien conducía, en este caso, era el doctor Rejal, ¿me entendés? El actual ministro, también estaba, en esa época, que en paz descanse, estaba el Bochín Coaglia, después estaba, en que en paz descanse, el hachazo nieto, y ¿quién te habla? Éramos Rejal, el Bochín Coaglia, que en paz descanse, el hachazo nieto, en que en paz descanse, y ¿quién te habla? Ahí empezamos nosotros a militar, dentro del Frente de la Esperanza, que estaba Didi Maza, Véder Herrera, y teníamos el niño mimado, digamos, de la JP, como era Ricardo Quintela, mirá de los años que lo conozco, y ahí la conocí a Gabi, y con Ricardito Herrera, nos conocemos de año, es decir, cuando él ni bien se recibe de abogado, armamos un grupo político, José Martínez, Enrique Herrera, Juan Juru Juárez, María José Herrera, es decir, un montón de changos jóvenes, que empezamos a trabajar, y a llegar, aterrizamos, digamos, arribamos, al gobierno de los países, empezamos a trabajar, es decir, yo tengo mucha fe en Ricardito Herrera, que este tema, yo ya lo hablé con él, como hablé con un montón de otras cosas, por ejemplo, te digo, la ley de coparticipación, digamos, nacional, que llegan a la provincia, la ley de coparticipación, que llega a la provincia, y que reparta a los municipios, cosas que, hay que actualizar, y hay que modificarlo, digamos, y hacer las cosas que lleguen como corresponde, como así también, hablamos con Ricardito Herrera, de que, estamos hablando de una ley de nuestra autoría, junto con Rodrigo Brizolideria, que estuvimos juntos, hasta el 2015 como diputados, somos autor de la ley, de eliminar el trabajo precario, para que la gente pase a planta, como corresponde, si bien, el gobernador, el compañero Quintela, está cumpliendo, pero bueno, hay que darle más, hay que acelerar más, y para acelerar más, tiene que ingresar más fondos, de la nación a la provincia, con la ley de coparticipación, tenemos que actualizar, la ley de coparticipación, tanto a nivel nacional, como provincial, porque ya quedó obsoleta, hoy la inflación, te está comiendo cualquier tipo de aumento, que vos puedas dar, son cosas que, marca el desarrollo, a una comunidad, como en el caso, de la provincia de La Rioja, como es el departamento chilecito, es el tema, y yo en esto, no estoy tocando de oído, Daniel, te digo, no estoy tocando, ni tampoco, te vuelvo a reiterar, no estoy molesto, por lo que ha viralizado, esta señora, ¿me entiendes? no para nada, yo le digo la verdad, fue una cuestión, no tengo por qué pedir perdón, ni arrepentirme, porque es una cuestión privada, ¿sabes las cosas que a veces, yo escucho, que me dicen, y que yo digo, en la cuestión privada, pero jamás pensé, que una persona, que vos le estás dando una mano, no por sacarle en cara, y después, te venda así atado, ¿me entiendes? no sé si me explico lo que te digo, y con respecto a lo que vos decís, tanto de Pedrali, como el ex gobernador Sergio Casa, y Ricardo Herrera, y también, yo tengo mucho contacto ahora, con el senador Ricardo Guerra, que la verdad, un hombre de chilecito, un hombre que preside, la comisión de presupuesto, de la Cámara de Diputados de la Nación, y como así también, mi amigo, como es Julio Martínez, venimos trabajando juntos, y te digo más, hoy por hoy, nosotros gestionamos, yo gestiono con Ricardo Guerra, el presidente de la Comisión de Presupuestos, de la Cámara de Diputados, del Senado de la Nación, y el senador Julio Martínez, gestionamos cosas para la gente, yo no me, ni Julio se fija, que yo sea peronista, ni yo me fijo que él, sea radical, no, trabajamos, y traemos cosas en beneficio, para nuestro departamento, por lo más yo pueda hablar, con toda autoridad, las cosas que gestionamos, digamos, para el departamento de Chelsito, y esto, lo sabe, el intendente Rodrigo, sabe que, de la forma que yo, los contactos, la relación que tengo, jamás Rodrigo me dice, pará, no trabajé con fulano, no, 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 mientras llega el beneficio para el departamento, está todo bien, y en esto yo no tengo palabra, agradecimiento a Rodrigo, porque me banca, yo sé que hay una cuestión económica, medio complicada, pero aún así, de alguna manera, trata de solucionar, no solamente a la secretaría mía, te lo aclaro, también yo, aparte, vos lo ves, las publicaciones que se hacen, todos los secretarios están trabajando, haciendo cosas, quizás, no sea el 100% de lo que la gente quiera, pero medianamente, estamos haciendo como corresponde, y tengo mucha fe, te lo aclaro, tanto en el gobernador de la provincia, como los diputados nacionales, y en el presidente, tengo fe, que puede revertir esa cuestión, hoy creo que va a ser un anuncio importante para el país, ojalá Dios quiera, esto sirva, para cada rincón, donde habitan los argentinos, pero sobre todo la cosa, que se aplique el auténtico federalismo, porque hoy por hoy, todos los presidentes que pasaron, todos, todos, del palo mío, del no palo mío, son todos centralistas, todos dejan capital, y yo, en este tema, se lo dije al gobernador, háganle recordar al compañero, al compañero presidente, Alberto Fernández, que él cuando le cacoteaban, cuando perdió la elección en Buenos Aires, ¿a dónde vino a refugiarse? A La Rioja, estuvo como cuatro días acá él con su esposa, y de ahí vinieron gobernadores, de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago, las provincias auténticamente federales, y a la historia me remito, por de acá salieron los luchadores, que en vaga la redundancia, que lucharon por el federalismo, contra los unitarios, entonces, de historia también sé, como es el tema de la Argentina, entonces no jodamos, si realmente vos decís, que vas a aplicar el auténtico federalismo, bueno, no lo digas, tráeme la moneda, tráeme la plata, tráeme las obras como corresponde, para que esta zona de acá, lo que es, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca, y La Rioja, tengan el despegue, que se merece, porque nosotros estamos lejísimos del puerto, todo se centraliza allá, y en esto no tengo duda, no tengo duda de los diputados que tenemos, y en esto yo pongo todo, toda mi esperanza, no tengo nada con Sergio Casa, ni con la Gabriela Pedrali, pongo todo el esfuerzo, todo mi anhelo, mi ilusión, en el doctor Ricardo Herrera, ¿viste?, porque lo conozco, sé cómo es él, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, de la Gabriela Pedrali, y-m brighter,